Para formular su pregunta, tiene la palabra la señora Domínguez Arroyo. Gracias, presidenta. ¿En qué medida cree que son beneficiosas las subvenciones ofertadas a las empresas por la Consejería de Empleo para favorecer la conciliación y la igualdad entre hombres y mujeres? Para contestar, tiene la palabra la consejera de Empleo. Gracias, presidenta. Señoría, cualquier medida que tenga como objetivo fomentar la igualdad entre hombres y mujeres o la conciliación de la vida personal y laboral siempre es beneficiosa. Dicho esto, la política de igualdad tiene medidas que van directamente dirigidas al empleo porque seguimos creyendo que el empleo es necesario para una política de igualdad, pero también tiene medidas específicas que van a través de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades porque el problema de la igualdad y de la conciliación es un problema de todos. Muchas gracias. Para un turno de réplica, la señora Domínguez Arroyo. Sí, señora Valdeón sabe que me preocupa precisamente cómo se transversaliza en la Junta de Castilla y León las medidas en materia de igualdad entre hombres y mujeres. Me preocupa que estén, sobre todo, carentes de un proyecto firme a largo plazo, que se legisle a base de subvenciones, que generan muchas dudas por un lado y que, en segundo lugar, ponen y quitan sin demasiado rigor y también que recorten en planes de igualdad desde el ámbito de la educación hasta el ámbito del empleo. Supongo que, aunque usted crea que tener una consejería que se llama Igualdad de Oportunidades, como nos dijo aquí en un anterior pleno, es ya fomentar la igualdad entre hombres y mujeres, entenderá que a nuestro grupo parlamentario no nos convence una afirmación tan simple, entre otras cosas porque ni siquiera compartimos que la igualdad entre hombres y mujeres debe ser competencia de esa consejería. El objeto de mi pregunta me lleva a tres reflexiones y no tiene que ver con si son suficientes las subvenciones o cuántas hay, si esas medidas, en todo caso, van a ser beneficiosas. La primera tiene que ver con que, como saben, existe una ley de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, autonómica y estatal, que impide la discriminación por razón de sexo. Y si hay empresas que están discriminando por razón de sexo, están incumpliendo la ley. Con lo cual, en vez de subvencionar, lo que deben hacer es sancionar. La segunda reflexión es que el Plan de Igualdad y Conciliación 2016-2020 prevé básicamente tres subvenciones. Una, la contratación, dos, el ascenso profesional y tres, mujeres en el medio rural. Medidas que, efectivamente, son fundamentales para la consecución de la igualdad, pero la preocupación que tenemos es cuál es el seguimiento que se hace a esas subvenciones y si se cumple a posteriori, si esas empresas cumplen a posteriori lo que están haciendo en materia de igualdad. En la primera estrategia preveían la evaluación y no la han realizado. Y les recuerdo que la evaluación es mucho más que un listado de datos y es lo que usted va a darme a continuación. En pregunta escrita sobre la primera estrategia, usted me contestó sobre las inspecciones de trabajo y la seguridad social en varias campañas diferentes y me dio un número de cifras de incidencias. Y yo le pregunto, ¿cuál es el número de personas especializadas en género que hacen esas evaluaciones, si es que las hay en inspección de trabajo? Y, en segundo lugar, si esa inspección se hace con un protocolo específico de evaluación de género. Por otro lado, una cosa es la inspección laboral y otra la labor desde la Consejería de Empleo para evaluar las políticas y las medidas que implementan. Y mi tercera reflexión es que creemos que no se implementan medidas a largo plazo, pues las subvenciones vienen de un año, se van otro y lo que hoy se implementa mañana desaparece con la tijera recortadora del Partido Popular. Y me remito a las cifras que usted misma me ha dado sobre las actuaciones totales del ECIL en que las beneficiarias son mujeres. 2012, 1340, 2013, 436, 2014, 208, 2015, 694. Y no me vale con que me argumente que la bajada de 2013 y 2014 fue porque entidades locales asumieron alguno de esos programas. La diferencia entre 2012 y 2015, aun con esa apreciación, es abismal, de 1.345 a 952. Esta desigualdad de cifras a lo largo de los años responde a la falta de compromiso que se tiene con la igualdad en este Gobierno, que depende de que le sobren migajas en los presupuestos. Señora Domínguez, tiene que terminar. Termino ya. Dejen de ponerle precio a la igualdad laboral de las mujeres y aprendan a legislar con perspectiva de género o nos van a condenar a seguir siendo desiguales, precarias, temporales y pobres. Para un turno de dúplica, la consejera de Empleo. Gracias, presidenta. Mire, voy a empezar por el final. Yo no me resigno a lo que usted ha dicho. Las mujeres no vamos a ser ni trabajadoras en precario, ni pobres, ni desiguales. Desde luego, si hoy lo somos, no es por culpa de la Junta de Castilla y León, téngalo muy claro. Porque pocas comunidades autónomas han tenido claro desde el principio que esto era básico. No por la creación de una consejería, que también, porque no todas las comunidades tienen una consejería de familia y igualdad de oportunidades, sino por esa ley, una ley que se aplica, un concepto que es transversal, que todas las iniciativas de la Junta son supervisadas en ese impacto de género. Pero, sobre todo, hablando de empleo, que quizás, como usted hacía la pregunta, formulándola en empleo, yo le tengo que recordar que la estrategia integrada no solamente tiene cuatro pilares, sino que uno de ellos es igualdad y conciliación. Es empleo, formación profesional, riesgos, igualdad y conciliación. Y ahí hay dos partes. Una, la que usted dice, la sanción, ahí poco le puedo contar, ya le doy los datos porque tenemos un protocolo de colaboración, pero, como usted bien sabe, la inspección laboral depende del Gobierno de España, aunque colaboramos con ellos. Pero sí le puedo dar los datos concretos de los que actuamos. Y se le voy a decir a modo de ejemplo porque es que resumir la estrategia en un minuto que me queda es imposible. Tenemos cinco líneas. Una que favorece el acceso al empleo de la mujer. Otra, para disminuir la brecha salarial. Otra, para promoción profesional en aquellos sectores infrarrepresentados que todos conocemos. Otra, para mejorar esas condiciones. Y la última, conciliación, que aquí insistimos mucho, la conciliación no es un problema de igualdad de la mujer, es del hombre y de la mujer. Por eso, en esas, vamos. Sí, sí, y por eso le digo que tenemos líneas. Desde el ECIL para ayudar a aquellas empresas que sustituyen a algún trabajador, trabajadora, que piden una reducción de jornada, en este caso por causas de cuidado de hijos. En esos casos tenemos un apoyo. Y esas subvenciones le aseguro que se justifican todas. Y le aseguro que si una subvención no está bien ejecutada, no la cobra. Pero voy más allá. Para nosotros es mucho más importante promover. Y esos agentes de igualdad, que tenemos un plan en colaboración con el diálogo social, con sindicatos y con empresarios, esos agentes de igualdad no solamente van a las empresas, es que supervisan hasta los convenios. Los convenios colectivos siempre hay un agente de igualdad ahí que pone esa perspectiva de género que usted dice. Pero, además, va a haber nuevas medidas y va a haber algo que tampoco tienen otras comunidades, que va a ser una ley de servicios de conciliación familiar, personal y laboral. Saben que va en el compromiso del presidente Herrera y a lo largo de esta legislatura la haremos. Pero, mire, no lo habremos hecho perfecto, pero tampoco tan mal cuando nosotros tenemos, hoy por hoy, dos puntos menos en el desempleo femenino que el resto de España. Por eso, satisfacción la justa, pero también le digo una cosa, la conciencia muy tranquila, como ya le he dicho más veces.